Bueno amigos y amigas, ahorita me encuentro en la estación de Sibambe, nariz de diablo. Los jóvenes que dedicaban a la danza, las personas adultas igual han tenido que regresar. Miren amigos, Guinea, no sé qué es Guinea, no es el norte. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos bien. Estoy yendo al nariz de diablo y estaré contando muchas historias, anécdotas, cómo construyeron y muchas cosas más. No se diga más, acompáñenme a esta nueva aventura. Let's go amigos. Antes de recorrer la vía feria y también la estación, que es justamente en parte de abajo, me estaba pegando un delicioso desayuno que viene sin comer. Eso amigos y también está un día regular, está nublado, a veces va la neblina, regresa y está despejado justamente lo que es el nariz de diablo. Y ahorita estoy por conversar con la representante de Junta Parroquial de este sector que se llama Pistixí. La línea feria desde Guayaquil hasta Quito es de 452 kilómetros. Pero estamos en un tramo de Sibambe a la UCI porque hay historias terroríficas, historias muy relevantes. Por esa razón estoy justo en este lugar. Y más luego cuando estoy abajo estaré conversando de esas historias. En qué gobierno se construyó, quiénes construyeron, hasta cuándo funcionó, situación actual como está y muchas cosas más. Y ahorita justamente estoy en el restaurante. Es una vista bien chévere. Esa carretera de ahí me dicen que se va para Sibambe. Sig Zang, Sig Zang, Sig Zang, Sig Zang. Bueno amigos y amigas, ahorita me encuentro en Estación de Sibambe Estoy bien acompañado de dos guías turísticas, nada más y nada menos Es la presidente de Junta de Parroquial y la ingeniera de ecoturismo Y van a ir indicando más o menos de la historia Cómo es y cómo está la situación actual Y cómo era la situación antes de que se cierren Lamentablemente ahorita todas las vías FERS están cerradas Cerraron en época de pandemia en mayo de 2020 Cuando gobernaba el Roeditas Moreno Prácticamente lo cerró por crisis económica Eso dijo Bueno amigos y amigas, les contaré un poco de la historia de nuestro querido y bello país Para entender mejor, para mejorar la economía de nuestro, de nuestra patria El primer trayecto se inauguró en el año de 1873 Durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno Luego Eloy Alfaro asume al poder en el año de 1895 Es algo de cultura general Amigos y amigas, tal vez se hayan visto en la escuela, en el colegio Pero bueno, estoy narrando esto, es para que entiendan un poquito mejor Cuando Eloy Alfaro asume el poder Ahí anuncia una nueva línea feria que se construiría Para ello, contrata a unos estadounidenses Archer y los hermanos John Harmon Y comenzó la construcción en el año de 1899 Bueno amigos, según la historia, en aquella época Era el ferrocarril más difícil y terrorífico del mundo Para unir la costa y la sierra Es decir, Guayaquil y Quito Era una longitud total de 452 kilómetros Pero el chamo más letal, más feroz Era el chamo de Sibambi y Alausí Aproximadamente de 13 kilómetros Los obreros, trabajadores Para esta emblemática obra de ingeniería Trajeron poco más de 4 mil presos sentenciados a muerte Mayormente eran jamaiquinos Y también participaron de puestos ricos En ese entonces Ecuador había una plaga Y no había mucha mano de obra Y la paga, la recompensa para ellos Era cuando sobrevivían Hasta el final de la obra Eran libres El punto más difícil de la construcción Fue en el sector de Cóndor Puñuna Es decir, en el dormitorio del Cóndor Actualmente Nariz de Diablo Le pusieron ese nombre Porque lamentablemente en esa época de construcción Murieron mucha, mucha gente Especialmente los obreros Y también falleció uno de los hermanos Jarman Quien fue el ingeniero jefe de obra Fallecieron por explosiones de dinamita Por picaduras de culebras Por caídas Por enfermedades De malaria Fiebre amarilla Y etcétera Aproximadamente 3 mil personas Perdieron la vida en este punto También cabe indicar Que con las explosiones de dinamitas Muchos animales murieron Y también huyeron Especialmente Los cóndores Estoy con la presidenta De junta parroquial De Pistichí Nada más y nada menos Narcisa Sauce Voy a hacer algunas preguntitas ¿Desde cuándo estaba funcionando aquí el tren? ¿Qué beneficios nomás le daba a su comunidad? Desde febrero de 2011 Que gracias al gobierno de Correa Que rehabilitó la zona Todo esto que podemos observar Empezó ya nuevamente El tren a funcionar En la cual más bien estaba dando Muchas fuentes de trabajo A las comunidades parroquias cercanas Que somos de la localidad Bueno, en esta estación Justo trabajábamos dos comunidades Que es Tolte Que es la comunidad de la parroquia Pistichí Y Niza Que pertenece a la matriz A la UCI Las dos comunidades Como Niza Igualmente tiene sus tradiciones Y culturas Bailaban en el caso de la danza Alternadamente con los de Tolte Dentro de la estación Generalmente la cafetería del tren Todo lo que es alimentación Allá en ese techo Que está con el tapado Ahí presentaban los de la danza Bueno, ya lamentablemente Ahorita ya no está funcionando el tren ¿Cómo ha impactado eso al sector? Bueno, en esa parte Sí nos ha impactado Dísimo Todas las actividades que teníamos Los jóvenes Que dedicaban a la danza Las personas adultas Igual han tenido que regresar a su agricultura Lamentablemente Igual las madres de familia Que trabajaban en la cafetería Ya han dedicado a la agricultura Al negocio De salir a buscar Y también ha existido la migración Tal vez Por esa situación Un año Y meses No es mucho Que hubo la fiebre De la migración Pues imagínese Hasta los padres Con sus hijos Toda la juventud La verdad De la parroquia Han migrado Bastante Bastante Bueno Aquí estoy haciendo Un pequeño recorrido Que esta línea Va a Guayaquil Quito ¿No? Y esta parte de acá Dice que se abre Desde arriba Esto iba hasta Azogues Cuenca ¿Usted específicamente En qué área trabajaba? Cafetería Gracias de Dios Tengo un buen recuerdo De poder Haber compartido Con tantas personas Fuentes De otros países Miles de personas Y todo Imagínate Los turistas Han sido de toda parte Del mundo Todos los grupos Venían con sus guías Entonces No hubo ningún inconveniente En esa parte del idioma De poder relacionarnos con ellos Y hay un punto Muy muy interesante Muy importante En esta parte de arriba No podían Hacer los chazos Para coger niveles Y disniveles Para lo que es Chazo de la ferrovía ¿No? Entonces La solución Lo que dieron los ingenieros Fueron Hacer En forma de zig zag Supongamos Que viene desde Guayaquil Y viene con la nariz De frente Se mete Hasta el fondo Y después Tiene que sacar Los rieles De aquí Estos rieles De aquí Cambian El sentido Entonces Se va de retro De cola Y así mismo Llega a la segunda parte Así mismo Se mete hasta el fondo Y después Sube con la nariz Al frente ¿No es cierto? Entonces Esa es la solución Que dieron los ingenieros De aquel tiempo De esa manera Solucionaron el problema Y el tren Y el tren En Alausí Llegó en el año De 1902 Y en el año De 1905 Llegó en Ryuban Finalmente Bueno Hasta que los tramos Iban concluyéndose Finalizándose Los trenes Ya estaban en servicio Funcionaba en esta época Fue para pasajeros Y para cargas En el año De 1908 Finalmente Llegó a Quito Era una fiesta Algunos moradores Del sector Han manifestado Que hay A veces Situaciones paranormales En las noches Se escucha ruidos Se escuchan gritos Especialmente Acá en la estación De Sibambe Entonces Quería preguntarte Si tal vez Han visto Alguna actividad Paranormal En las noches Usted está dentro De la estación Y escucha Como que Andaran En las Por las rieles Así Los movimientos Así De los sonidos De las piedras Que alguien Camina afuera O como que Estuviera pasando Alguien Montado a caballo Y eso Quería preguntar Como usted Es dirigente De acá De la junta Parroquial Si han dado Alguna esperanza Del gobierno Actual Algún encargado Alguien Bueno Claro A nosotros Incluso Nos dijo Ya el año Anterior Ya para Diciembre Ya funcionaba Esperando Con la expectativa Que en algún momento Vuelva a funcionar Y no Y volver a tener Los turistas Que teníamos Y trabajar Conjuntamente Con toda La comunidad De Niza Tolte Como lo veníamos Haciendo Y creaban Cuentos de trabajo Para esta zona A la gente De la localidad Bueno Realmente Estoy impactado Que estas construcciones Tanto del acero También estos muros De piedras Siguen ahí ¿No? Más de 100 años Pero todavía Siguen aquí Como había dicho Esto de aquí Era taller De imaginarias De los trenes Cuando se bañaban Ingresaban A esta estructura De acero Es como En una estructura De nadie Eso nomás Amigos Quería meterme Adentro Adentro Al taller Pero me da miedo Porque aquí Hay muchas Muchas culebras Bueno La dura De aquí Me va a hacer Conocer Los frutales Que maduran Aquí Dentro De este sector De la nariz Del diablo Y estoy ingresando Justamente A la hacienda Pugna Y a ver Que frutales Nomás Posechan Pero estoy Comiendo De las culebras A ver Este de aquí No es higo No Guayaba Guayaba Mijines Puchca Dulce De guayabas Con pan Café 11 sobre 10 A ver Que es Esto de aquí Abilla 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 Le decimos Acá Abilla No es Alberja No No es Alberja Bueno Ahorita Recién Las chirimoyes Están Queriendo Madurar Están Pequeñas Chirimoyitas Deben Hacerse Grande Como Así Normal Como en la Feria Es algo Admirable Acá Arriba Sierra Unos Mecho Abajo Una Distancia Abajo Costa Prácticamente Miren Amigos El Podemos Observar Sembridos De maíz Ya Es como Maíz De costa Mismo Maíz Amarillo A deseos No Si Esto Amo La Lima ¿Qué es? Lima Mismo Ah Ya Así Esto Ve Y el Guineo También Da O No 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 Es Guineo De Este Portecito Pero Son Dulces Que Ricos Ah Dulce Dulce No Es El Orito Ah Este Guava Guava No Para Subir A Coger Y Hay Guava Si Para Cosechar No 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 Si Puedan Ver Acá Están Las Guavas Miren Amigos Guineo No Se Que Guineo No Es El Norte A Ripe 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 O Ripe 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 Gracias Estoy Yendo Wangeando Y Chalando Prácticamente Aquí la fruta es sin químico 100% natural Gracias Esta es la famosa herva luisa o hierba luisa para comer con chiviles bonitas Bueno amigos y amigas al fin acabo de salir de nariz de diablo ahorita estoy pasando chunchi primeramente estoy muy agradecido con la presidenta de Pistichí Narfisa Sausen quien me acompañó a hacer recorciar Como ustedes sabrán en Instagram Como ustedes sabrán en Instagram puse a las personas que desean que saluden este video Voy a saludar a algunas personas El primer saludo El primer saludo amigos para Simón Guamán Este creo que es para la pelada me parece Saludo especial para Sofía Guamán de parte de Juan Bermeo desde Jalupata Gracias amigos por ver mis videos para esta tierra de Jalupata y suerte mi jin Juan Bermeo con la Sofía Otro saludo especial para mi fin seguidora Gladys Me deseo lo mejor gracias por ver mis contenidos mis videos me has dicho que das likes a todos mis videos gracias gracias que Diosito te bendiga siempre Otro saludo especial para Cristin4-94 me dice jajaja soy mujer Cristina Bueno saludos especiales para ti también gracias por ver mis videos y esperando también que sigan apoyando no Saludos muy especial para Carlos Gómez Mishkire gracias porque siempre me dejas comentarios siempre estas pendiente a mis videos saludos muy muy especiales brother pues nada se diga mas Suscríbanse denle like comenten para mas contenidos asi es que amigos hasta el proximo video bueno si es que no me muero no estoy mal de salud